hemos llegado a la cooperativa voluntad de dios acá en el sector de los rosales norte de guayaquil porque aquí hay una problemática desde hace muchísimo tiempo resulta que esta calle está dañada la gente tiene que lanzar agua porque miren cómo está terrible hay huecos que afectan a los conductores sobre todo a los habitantes del sector vemos que aquí han puesto agua vea han regado agua para evitar que precisamente siga afectando a los habitantes pero miren esta es una problemática terrible la calle está dañada vamos a tratar de conversar con algún habitante de acá del sector oiga esta calle dañada desde hace cuánto ya casi más de un año tiene esto pero ya la han arreglado unas tres veces pero siempre siempre se siempre se daña justo en esta parte se daña siempre o sea vienen la regla pasan unos seis meses y de nuevo se daña de nuevo la calle justo en este pedazo así eso parece que hay bastante polvo le echan agua no si los vecinos aquí a veces en la mañana le echan agua para el polvo porque los carros levantan bastante polvo terrible y y se dañan las motos los carros este sí además este a veces hay problemas entre los conductores porque uno quiere pasar primero el otro por acá tiene que esperar mientras este porque el otro lo está dañado hasta accidentes se han de dar este hasta la vez ahorita no ahorita no gracias a dios ahorita no pero si a veces si el uno quiere cruzar primero y el otro porque para evitarlo los baches vamos a ver si conversamos con algún conductor por acá de los que están pasando precisamente por este sector cooperativa voluntad de dios acá esto es el sector de los rosales en el norte de guayaquil los conductores acá tienen que bajar la velocidad tienen que reducir la velocidad porque lamentablemente oiga esta calle es un problema para ustedes claro es un problema para nosotros porque nosotros se los aboyan los amortiguadores y todo desde cuándo está así esta calle mucho mucho tiempo y toca pasar por aquí ni modo tenemos una vía para salir a muchos a muchos lotes muchísimas gracias miren ahí está ahí también los conductores tienen que abrirse tienen que hacerse un lado para poder circular para poder avanzar por este sector de la cooperativa voluntad de dios aquí en el sector de los rosales aquí había una mamita que no nos presentaba usted todos los días tiene que echar agua sí porque hay mucho polvo mire eso ahí está feo acá también aquí tapan los chicos a veces andan por ahí con piedra pero vuelve y se daña porque es hueco oiga una problemática para usted para todos porque todo la gripe mucho polvo desde cuándo está así como dos tres años esto se dañó terrible 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 oiga aquí hay un señor ustedes todos los días trabajan y sufren con esto mire estos huecos lamentablemente dañan los carros los vehículos la puerta aparte de otra cosa que le voy a integrar aquí estos huecos también lo que hace es prestarse para la delincuencia porque a medida que se paran los vehículos de una es presta de una es para eso vienen los vacunadores también bastante eso cuesta bastante hermano es decir es una zona peligrosa y dañada la calle sí sí bastantemente como yo le estoy contando en esta hora mire de hecho la última vez un amigo mío aquí lo robaron porque tuvo que bajar velocidad aquí y lo robaron y le quitaron la moto de hecho ahí llegó la ambulancia y todo eso y todo eso se presta aquí amigo terrible terrible miren esa es la situación que está pasando aquí cooperativa voluntad de dios aquí sector de los rosales norte de guayaquil la calle dañada se presta para el accionar de la delincuencia entonces el llamado para los funcionarios municipales que ordenen arreglar esta calle definitivamente para que los delincuentes no asalten no roban a las personas que pasan por este sector